¡Muy buenas amigos y amigas de Planeta Sports! Muchísimas gracias por estar ahí, porque además cada día estáis ahí Y me lo demostráis con los oyentes, tanto en Youtube como en Evox Y estoy muy contento, la verdad, estoy muy contento Así que os doy la bienvenida a esta casa, PlanetaDeporte.es Bueno, ya sabéis, soy Jordi Gil Y si bien estos últimos días estamos hablando todos y mucho Sobre Cristiano Ronaldo y sus errores Porque los comete, porque realmente Cristiano Ronaldo no ha acertado Ni dentro del campo, ni fuera del campo Pero también dice cosas que son verdad Y creo que es un error negarlas, esconderlas O no hablar de ellas directamente Sencillamente, omitirlas Y yo creo que Cristiano Ronaldo últimamente ha dicho cosas muy interesantes Por ejemplo, de una manera indirecta y siendo respetuoso Cristiano Ronaldo se ha preguntado por la labor de los médicos del club Muchísimas lesiones Es decir, Benzema, Pepe, Marcelo, Bale Bueno, Bale de manera reincidente, Pepe también Y otros jugadores que con más o menos tiempo de recuperación Han faltado a lo largo del año No es que este sea un mal exclusivo del Real Madrid Pero este año el Madrid está pagando mucho las lesiones Por ejemplo, para mí Entiendo que Marcelo es un jugador imposible de sustituir por sus características Es cierto que es un defensa Pero Marcelo juega de todo menos de defensa Y también Bale Creo que Bale estaba haciendo una temporada francamente buena Se estaba entonando poco a poco, partido a partido Que si goles, asistencias Y además, pues jugando en posiciones que no le son muy afines al jugador galés Pero bueno, dos jugadores prácticamente insustituibles Isco, James son muy buenos Pero su rol tiene que ser diferente al de Bale Por lo tanto, los médicos es algo que Ronaldo ha planteado en sus declaraciones recientemente Y ha preguntado por qué Por qué hay tanta lesión Y por qué no se soluciona este problema Marcelo, evidentemente, la preparación de la temporada Ronaldo, perdón, también dijo No ha dicho recientemente Cuestiones en referencia a la preparación del curso Lo que ha sucedido Bueno, evidentemente aquí tenemos pretemporada Tenemos Benítez Los conceptos estos de la pretemporada de viajes Que claro, cuando tienes un entrenador nuevo Lo que menos quieres es viajar y viajar y viajar Porque no te queda tiempo para integrar los nuevos conceptos Los sistemas que quiere el nuevo entrenador En este caso, Benítez Un Benítez que tampoco entró con buen pie en el Real Madrid Recordemos que Benítez es un tipo con personalidad Que tiene unas ideas claras y chocó Chocó muy pronto, muy pronto Demasiado temprano con determinadas estrellas merengues Una de ellas, Cristiano Ronaldo Que al final vimos como pasaba absolutamente De las indicaciones de Benítez Triste, pero fue así Pero una cosa es que Cristiano pasara Por el deterioro de la relación Otra cosa bien diferente Es que no se preparara bien la temporada Y creo que ahí todos podemos estar de acuerdo con Cristiano Ronaldo Porque el Madrid con nuevo técnico Con un técnico que para algunos ya generaba dudas Y más habiendo despedido a un técnico Que era muy querido por la plantilla Como Carlo Ancelotti Bueno, pues no estuvo bien planificada la pretemporada No es que en otras ocasiones se haya hecho mejor Pero evidentemente este año Que las cosas están yendo tan mal Sí que es cierto que es algo a tener en cuenta Porque si no se tiene en cuenta Se puede caer otra vez en el error En la próxima temporada A Ronaldo hay que criticarle Cuando da motivos para ello Por ejemplo, ayer Por su rendimiento en el terreno de juego Y por sus declaraciones posteriores a partido Lo dijimos Mal, has estado mal, Ronaldo Pero también hay que escuchar A un veterano A una leyenda del fútbol Como Ronaldo cuando dice cosas Porque, a ver, la experiencia es un grado Y lo que está diciendo Por ejemplo, para el Real Madrid Es importante En el próximo curso Hay que valorar el equipo médico A ver qué es lo que ha fallado Hacer lo que haga falta Para que no vuelva a repetirse También el tema de la pretemporada Especialmente si hay cambio de entrenador O incluso si continuara Zidane Para que Zidane tuviera tiempo De planificar bien la temporada De explicar sus sistemas De cohesionar al equipo Con los fichajes que sí o sí van a tener que llegar Es decir, Ronaldo ha dicho cosas muy importantes Ahora bien Ahora bien El club tendrá que escucharle o no Y también tendremos que estar atentos Muy atentos A ver si Ronaldo continúa o no en el club Porque bueno, si Ronaldo no continúa en el club Bueno, pues Pues Será uno de los cambios Que quizás Ayuden o no A la próxima temporada del Real Madrid Amigos y amigas Pues esta es mi valoración También valoración positiva Sobre Cristiano Ronaldo Porque Honestamente Estaba cansado de siempre Criticar Acciones de Ronaldo Es cierto Que últimamente Da pie a ello Pero no es normal Ronaldo es un tipo Con mucha experiencia Un grandísimo jugador Una leyenda del fútbol Y cuando habla También hay que saber escuchar Porque si no Podemos cometer Una falta de respeto Bastante grave ¿Qué opináis Sobre las palabras de Ronaldo? Pues Ya sabéis Compartir con nosotros Estas opiniones Tanto en planetadeporte.es Evox.com También si queréis En nuestro canal de Youtube El canal de la radio de Youtube Planeta Deporte Radio Que sencillo Es que es muy sencillo Venga Gracias a todos por estar ahí Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!